¿Qué vamos a hablar en la charla? Vamos a ver la región glútea propiamente dicha, ahora vamos a retomar un poquito ese concepto, los músculos glúteos, los tres glúteos, y fundamentalmente el tema que más me interesa son los pélvito canterianos o pélvito cantericos o rotadores externos, y la relación con el nervio asiático y las arterias que tenemos en la zona. Bien, glútea isquiática y nervio asiático, o sea, este va a ser el área de trabajo. Y recordamos brevemente lo que habíamos visto el año pasado, la cadera la podíamos dividir, esto está tomado del libro Bouchet, después les paso la biografía, en una región inguíneo-cleral, una región glútea, obturatriz o isquiopuviana y coxo femoral. El año pasado hablábamos fundamentalmente del anguino plural, y ahora nos vamos a detener un poco en la zona glútea. Bien, bueno. Y la raíz del muslo en su cara posterior, entonces hablamos de las cuatro regiones de la cadera, que serían el anguino plural, glútea, obturatriz y coxo femoral, y la región del muslo que la podemos dividir en anterior y posterior, lo vamos a hablar en este caso de la zona posterior. Como podrán ver, a ver, vamos a sacar la pantallita, fundamentalmente tenemos el eje, lo que nosotros llamamos músculos rotadores externos. Ahora vamos a ver. Bueno, empezamos hablando de un paciente, como para entender, verán, ¿escuchan? ¿Vamos bien? ¿No escucho ruido? Sí, profesor, se escucha. Bien, bueno. Acá vemos una radiografía focalizada en la cadera derecha, verán, esto es el acetábulo, en parte de la pelvis, acá ven la cabeza femoral y una fractura en la línea intertrocanterica. Acá está la metáfisis femoral, y acá empieza la diáfisis femoral. Y esta es la famosa fractura de cadera. Para resolver esta cirugía, se utiliza una prótesis de cadera, que es lo que estamos viendo acá, y para hacer esa cirugía, el paciente se acuesta de esta forma. ¿Bien? Entonces quiero que tengan esta idea en la cabeza para ver cómo estamos orientados. ¿Bien? Avancemos un poquito. Bueno, estas son imágenes de un libro de cirugía de cadera, que es muy interesante para ver cómo sería una disección de esa zona. Bueno, volviendo al paciente, que lo tenemos en decúbito lateral, esta es la cadera derecha, verán en transparencia, la hemipelvis, ¿sí? El fémur, ¿bien? Trocánter mayor, trocánter menor, cuello femoral, cabeza, acetábulo, metáfisis, y diáfisis. Hacemos una incisión en la piel, lo primero que encontramos es un panículo adiposo, o sea, grasa. Esto que ven acá abajo es grasa. ¿Bien? ¿Qué se encuentra? Se encuentra cubierto con una poneurosis, el glúteo mayor, y a distal tenemos fascia lata y basto lateral del cuádez. ¿Bien? Ese es el primer plano que vamos a encontrar. Hacemos la incisión de esas estructuras, ¿sí? Y pasamos a un segundo plano. Vamos por parte. Acá tenemos el glúteo mayor abierto, disecado. En este caso nosotros le decimos divulsionado, que es una técnica que consiste en abrir las fibras musculares. Llegamos a un segundo panículo adiposo que me va a estar diciendo dos cosas. Primero, que hacia anterior tengo los músculos rotadores externos cortos, o pelvis trocanterianos. Y en la parte posterior está el nervio asiático. ¿Sí? Entonces es muy importante para nosotros tener cuidado en esta zona. Acá ya empezamos a ver algunos de estos músculos rotadores. Ahora vamos a ver un poquitito más. Si nos localizamos en esta zona del trocanter mayor, vamos a tener el glúteo medio con su tendón, basto lateral, cuadrado femoral, ¿bien? Y acá comenzaría el tendón de la fascia lata. Avancemos un poquito más. ¿Qué hicimos? Con este separador trajimos la grasa hacia atrás y desplegamos mejor los rotadores. ¿Por qué? Tengo que seguir este segmento, porque de esta manera yo puedo llegar a la cadera. Es una de las mejores formas. Con un pequeño detalle. Para poder ver bien los músculos calvirotadores tengo que hacer una rotación interna del fémur. ¿Bien? Eso hace que al ser estos músculos rotadores externos, si yo roto interno se tense. ¿Bien? ¿Se entiende eso? Y ahí sí ya los podemos ver un poquito más en claridad. Desde superior e inferior, el primer músculo que aparece es el piramidal. ¿Bien? El piramidal. ¿Sí? Segundo, aparecen con un tendón en conjunto los dos géminos, gémino superior, gémino inferior y el obturador interno. Y por debajo va a aparecer el obturador externo. ¿Sí? Que va a estar más en la profundidad y la gran masa muscular final va a ser el cuadrado femoral o cuadrado crural. ¿Bien? Entonces volvamos a repasar. De arriba hacia abajo, piramidal, tendón conjunto del obturador interno y los géminos o gemelos, los pueden encontrar de alguna forma, en profundidad el obturador externo y más superficial, toda la masa carnosa del cuadrado femoral. ¿Bien? En esta grasa, ¿Sí? Va a estar el nervio asiático. Por eso es muy importante conocer esta anatomía porque podemos llegar a lesionar. Que es lo que vamos a ver ahora. Fíjense, primer gráfico. Sacamos todo, dejamos solamente músculo y nervio asiático. El nervio asiático, como ya sabrán, sale de la endopélvis por el borde inferior del piramidal. Borde inferior del piramidal sobre el gémino superior. A una cierta distancia de la cadera. ¿Bien? Que para tener mayor seguridad y alejar el nervio asiático de la zona donde tengo que hacer la cirugía, roto la pierna interna. Entonces, yo al rotar la pierna interna, o sea, desde el fémur, roto internamente el fémur, el nervio asiático se aleja. ¿Sí? Ver la distancia, tenemos mucha mayor distancia acá, que acá. ¿Bien? Entonces acá ya tenemos una idea global de cuáles son las principales relaciones. Los planos que tenemos y la importancia que esto tiene en cirugía de cadera. Una vez que yo pude separar el fémur del nervio asiático, ¿sí? Y corté, fíjense, esta línea de puntos son los rotadores externos donde se seccionan. Los pude cortar, yo llego a la cápsula articular posterior con los ligamentos que ya conocen de cadera y la puedo incidir para operar esa cadera. ¿Bien? ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Entendemos esos conceptos? ¿Sí? ¿Entendió bien? ¿Alguna duda? Sí, sí. Bien. Yo no veo si tienen todos los micrófonos activos. Si los tienen, si no los tienen los pueden activar, no hay problema para preguntar. ¿Sí? Bien. Continuamos. Bueno, este concepto es básico. Principal relación la salida del nervio asiático de la endopelvis a la exopelvis a nivel del borde inferior del piramidal. ¿Bien? Por debajo de este grupo de músculos rotadores externos se encuentra directamente la cápsula articular posterior del FEM. ¿Bien? Avancemos. Este es el mismo atlas pero con detalles anatómicos. La posición del paciente es la misma. Esto es anterior, esto es posterior, esto es superior, esto es inferior. Vamos a tener el gran músculo, la gran masa carnosa del glúteo mayor que se ve acá, el gran músculo glúteo medio, digo el gran músculo glúteo medio porque es el principal abductor de la cadera, ¿sí? Es casi que el único. Nacimiento del tensor de la fascia lata y la banda hilo-tibial. ¿Bien? Ya al fondo, no se olviden que esto es posterior, fíjense que está el cocci, al fondo se encuentran los isquios tibiales, mediales y laterales. ¿Bien? Hay una ramita del fémur ocultaño posterior saliendo por acá. Avancemos. Sacamos el glúteo. Glúteo mayor, glúteo mayor, seccionado, lo cortamos completamente. Glúteo medio, fíjense que potente que es la masa muscular del glúteo medio. Y esa masa muscular del glúteo medio viene a esta zona, ¿sí? del trocánter mayor. Y acá ya empieza a sumarse algunas otras cosas interesantes. Vamos a lo que conocemos. Tenemos todos los músculos rotadores externos y se agrega otro músculo que no lo habíamos visto que es el glúteo menor. Entonces, ¿qué nos dice esta imagen? Que el glúteo menor está en el mismo plano que los pélvito canterinos o rotadores externos. Entonces, si bien el glúteo menor no es un rotador externo, está en el mismo plano anatómico. ¿Sí? Entonces, yendo desde superior e inferior tenemos glúteo menor piramidal gémino superior obturador interno gémino inferior en la profundidad del obturador externo cuadrado crural o cuadrado femoral. ¿Bien? Esta imagen de abanico grábensela, ¿sí? Porque fíjense que esta imagen está inmediatamente por debajo de los glúteos. Acá empezamos a ver otras cosas interesantes que vamos a verlo más adelante que son las aponeurosis que rodean los glúteos. ¿Sí? Aponeurosis glútea superficial y después una aponeurosis glútea profunda. ¿Y qué empezamos a ver? Bueno, nuevamente el ciático naciendo por el borde inferior del piramidal entra el piramidal y el gémino superior. ¿Bien? Pegadito al ciático vamos a tener el nervio femorocutáneo posterior o femoral posterior y en algunos libros pueden encontrar que esto es nervio ciático o pueden encontrar ciático mayor y ciático menor. ¿Bien? O nervio ciático y nervio perónico. ¿Sí? Eso es relativo. Si hacemos una disección de este nervio puede estar separado en lo que después va a ser el nervio ciático como bien te he dicho y lo que va a dar inervación a la pierna. ¿Bien? Y acá tenemos una zona muy importante. Imagínense el músculo piramidal así como es pero como un triángulo. En la anatomía le gustan mucho los triángulos. Este triángulo tiene un borde superior y un borde inferior. En el borde superior de este triángulo van a ser una arteria y un nervio. Arteria glútea o también llamada glútea superior y nervio glútea superior. ¿Sí? No se olviden de esto. Por debajo del borde del piramidal en la misma línea del nervio ciático van a ser la arteria glútea inferior o arteria isquiática. La pueden encontrar en alguna biografía que ahora vamos a ver como arteria isquiática. ¿Sí? Una pregunta. Sí. Del pasaje de la endopelvis a la exopelvis se hace por el foramen ciático. ¿La contadura es ética mayor? La estética es lo mismo. ¿Cómo, cómo? Que también se le dice escotadura. Bueno, es... Vamos a detener un segundo. Una escotadura es como un... un... Es como una parte de un círculo. ¿Sí? Sería... Ahí puse mi imagen porque no me veía. Una C. Y la escotadura es un relieve anatómico óseo. ¿Sí? Si usted agarra una pelo y van a ver que tiene una forma de C la escotadura ciática mayor. Cuando eso... O sea, en la realidad con todas las estructuras blandas esa escotadura se completa y vamos a ver más adelante que se llama agujero agujero ciático o conducto ciático porque se llena, se completa eso. ¿Sí? Es lo mismo. Si hablás de escotadura hablás de estructura ósea. Nada más. Agarrar la pelvis suelta la pelvis que tenemos en la cátedra y vemos el detalle anatómico. ¿Sí? Cuando vemos en el cadáver hablamos de agujero o conducto ciático mayor. ¿Bien? Ah, bien. Bien. Ahora lo vamos a ver. Buena pregunta pero ahora vamos a ver. Estas estructuras nervios ciático y la arterial luta superior si sacamos el piramidal salen por el agujero ciático mayor y esta estructura de la arteria glúteo inferior con el nervio glúteo inferior van a estar saliendo del menor. ¿Bien? Así que ya agregamos y no se olviden de estas relaciones superior e inferior al piramidal. Por eso el piramidal es como el eje de esta zona. Avanzamos un poquitito más. Bueno, resecamos los músculos fíjense que tenemos piramidal gémino obturador gémino externo cuadrado arriba glúteo menor por encima de glúteo menor glúteo medio y todo el glúteo mayor seccionado. Vemos con mayor claridad la arteria glútea superior o arteria glútea y el nervio glúteo superior la arteria glútea inferior o isquiática y el nervio que lo acompaña. Bien, acá tenemos el origen del nervio asiático. ¿Sí? Fíjense que bien pegado a esta estructura está la cápsula posterior con los ligamentos posteriores de la cadera. Bien, ¿alguna pregunta hasta acá? Ahora vemos lo que preguntaba la compañera. Si vemos solamente la estructura ósea el límite óseo es la escotadura isquiática o la escotadura asiática mayor. Esto después se llena con las estructuras blandas y forma el agujero asiático mayor. Y acá tenemos la escotadura isquiática menor o asiática menor. ¿Bien? ¿Vamos bien? ¿Escuchan? Sí. Sí, sí. Bien, vamos ahora a algunos esquemas más didácticos. Esto está sacado del nervio del libro de Bouchet. Es lo mismo. Lo único que en vez de tener al paciente acostado lo tenemos parado. Esto es superior, esto es inferior, esto es lateral y esto es medial. ¿Bien? Vamos a reconocer algunas estructuras. Estamos viendo glúteo medio ¿Sí? No nos confundamos. No es glúteo mayor. Glúteo medio glúteo menor y piramidal. ¿Bien? Tres músculos nada más porque ahora lo que queremos ver son otras estructuras. No se olviden que el glúteo el glúteo medio es concéntrico al glúteo menor. ¿Sí? O sea, tenemos de la misma estructura glúteo menor y arriba glúteo medio. Y el glúteo mayor tapa a esos dos. ¿Sí? El glúteo mayor tendría que estar en toda esta estructura. ¿Bien? ¿Qué vamos a ver acá? Un detalle. Hoy vimos en la imagen la aponeurosis glútea superficial. Ahora vamos a hablar un poquito de la aponeurosis glútea profunda. Siempre cuando hay capas musculares tenemos aponeurosis o tenemos tejido celular perdón, tejido conectivo que los recubre. ¿Sí? O sea, los engrosamientos del perimicio muscular se llaman aponeurosis. En algunas estructuras sobre todo donde tienen que hacer movimientos de mucha potencia son fuertes porque ayudan a la contractura muscular. ¿Sí? Todo un tema las fascias del cuerpo. Bueno, esta aponeurosis glútea profunda nos va a recubrir el glúteo medio y va a recubrir ¿Sí? Los perimitro canterianos. Acá solamente vemos el pitamial pero va a recubrir a todos esos músculos. Y es muy interesante porque la parte superior ¿Sí? Esta aponeurosis va a tener dos refuerzos. Un refuerzo vertical que va a estar en relación en este gran ligamento que es el sacroesiático mayor ¿Sí? Sacroesiático mayor sacroesiático menor ¿Bien? Esto va a ser un refuerzo vertical que lo pueden encontrar como cinta de Champenois. ¿Bien? Le digo porque por ahí puede aparecer esto y no es más que el engrosamiento de la aponeurosis glútea profunda sobre el ligamento sacroesiático mayor. Y la que es muy interesante es el refuerzo horizontal que es esto que ven acá número 4 en la referencia que es la arcada de buisón. ¿Por qué es importante? Porque está sobre el pitamidal y me está marcando el origen de la arteria glútea o sea la rama profunda de la arteria glútea y el nervio glúteo superior que es lo que veíamos recién hacia externo y hacia medial estamos viendo la rama superficial de esta glútea. ¿Sí? O sea que en esta en esta zona que es la que se llama suprapiramidal ahora vamos a ver eso tenemos el origen de la arteria glútea y va a estar marcada por unos refuerzos aponeuróticos. ¿Sí? Uno horizontal que es la arcada de buisón uno vertical que es la cinta de Champenois y después puede haber un refuerzo como nos marca acá que es un refuerzo de aponeurosis que une el glúteo medio al piramidal. ¿Bien? ¿Sí? Tenemos tres estructuras aponeuróticas que me delimitan el origen de las glúteas. ¿Bien? Es como para ir bien en detalle. Pasemos al siguiente gráfico. Bueno sacamos o agregamos más estructuras depende como lo quieran ver ya no estamos familiarizando toda esta estructura toda esta estructura toda esta estructura es el glúteo mayor cierra el glúteo mayor cierra la región glútea hacia arriba tenemos el glúteo medio y por debajo en relación concéntrica el glúteo menor. ¿Bien? lo que ya conocemos glúteo menor piramidal gémino superior obturado interno gémino inferior ¿sí? obturado interno y obturado obturado externo y cuadrado femoral o cuadrado clural. Por el borde inferior del piramidal va a salir el nervio asiático por el borde superior vamos a tener la arteria glútea o glútea superior con una rama superficial y la rama profunda. ¿Sí? Bien acá no lo tenemos graficado pero también se acompaña al nervio glúteo ¿Bien? Y en la parte inferior del piramidal además del nervio asiático vamos a tener ¿Sí? Fíjense que acá tenemos el nervio asiático mayor y el nervio asiático menor pero vamos a tener a la arteria isquiática que en el otro atlas hablábamos de glútea inferior pero es arteria isquiática que también lo podemos entender por debajo del borde interno del piramidal ¿Bien? Ligamento fíjense la importancia del ligamento sacro asiático mayor está en casi todas las disecciones de esta área ¿Bien? Trocante mayor con las inserciones musculares ¿Bien? Este es un pequeño detalle ahora vamos después vamos a jugar un poquito con esto del programa de disección anatómica vamos a ver el piramidal vamos a tener el nervio asiático lo mismo por arriba tenemos el origen de la arteria glútea o rama superficial ¿Sí? que pueden tenerlo o rama profunda en este caso superficial y por debajo la arteria isquiática o glútea inferior les aclaro les vuelvo a aclarar esto porque pueden confundirse y es la misma arteria y en este caso masa medial tenemos el fémor ocultaño posterior todos los parquitrotadores glúteo menor piramidal gemino superior ultradio interno gemino superior cuadrado fémora en este caso no se ve el obturador estar ¿Bien? después vamos a volver con esto un poquitito más ¿Vamos bien hasta ahí? Responde, respondan ¿Todo bien? Sí, sí y vemos ahí vamos a hacer acá esto es un corte por ahí es complejo de ver es como si fuera un corte sagital de la articulación de la cadera acá tenemos fémor ¿Bien? y cortamos la zona glútea tenemos todo lo que vemos acá es la parte de la cresta ilíaca fíjense que la cresta continúa no se olviden que la cresta ilíaca es es una C ¿Sí? no es recta ni siquiera tiene un ángulo es curva en la escotadura isquiática mayor o siática mayor ¿Sí? ahí vamos a tener acá está en negro ¿Bien? el tronco lumbosacro el plexo lumbosacro y el origen del nervio siático ¿Sí? nervio siático mayor nervio siático menor o nervio siático si unimos los dos junto con él va a salir dos arterias entonces vamos viendo esto acá tenemos el tronco lumbosacro y acá tenemos la arteria ilíaca interna o gástrica ni bien entra al agujero siático mayor esta arteria se divide ¿Bien? se divide ¿Por qué? porque acá está el piramidal fíjense de nuevo el piramidal es el eje de esta zona ¿Sí? el músculo piramidal vamos a tener la rama superior ¿Sí? que en este caso la arteria glútea que después va a dar una rama superficial y profunda y una rama inferior que es la arteria isquiática o glútea inferior ¿Bien? esta es una imagen de Rubiero ahora lo vamos a ver en color pero quiero que entiendan ¿Qué es lo que sucede? la arteria ilíaca interna va a dar estas dos ramas glútea e isquiática o glútea superior y glútea inferior junto con el pasaje nerviosiático la glútea superior o glútea va a ir por encima del piramidal y la arteria isquiática va a ir por debajo del piramidal ¿Qué tenemos además? glúteo mayor glúteo medio glúteo inferior ¿Bien? y para completar los rotadores bueno los músculos gemelos y el obturador interno ¿Bien? si lo vemos en color esta es la imagen original del Rubiero ahí vamos a tener la pelvis como se ve claramente acá el origen del tronco lumbosacro para después dar el nervio asiático la arteria hipogástrica o ilíaca interna que va a dar la arteria glútea ¿Si? el piramidal que acá está un poquito descolorido pero es el núcleo piramidal y la arteria isquiática ¿Si? que es la que va a pasar por debajo del piramidal y va a acompañar al nervio asiático ¿Bien? denme un segundito que se va a cortar la computación relajen el cerebro bien bueno continuemos otras imágenes de Rubier como para para grabar y no se les olvide más estas relaciones esto entra por reiteración pero yo me detengo mucho en estas zonas porque son zonas que no se terminan a entender y no son tan complejas ¿Si? volvemos glúteo mayor glúteo medio en la profundidad glúteo menor ¿Bien? piramidal gémino superior obturado interno gémino inferior cuadrado femoral cuadrado crural por encima del piramidal esta imagen es solamente arterial fíjense que no es tan nervio asiático tenemos la arteria glútea ¿Si? la arteria glútea el tono de la arteria glútea con según Rubier una rama profunda y una rama superficial por debajo del piramidal tenemos la arteria isquiática y una amiga que siempre está que la arteria pudenda interna la empezamos a nombrar ahora pero sería la tercera arteria importante en relación al músculo piramidal ¿Bien? entonces arteria glútea arteria isquiática por debajo de la arteria pudenda ¿Bien? Bueno esto es nada más para ver esto es de Shoguchi que es el el atlas anatómico lo que hablamos hoy fíjense la cuando ya tenemos la escotadura isquiática junto con los ligamentos ya hablamos de un agujero ¿Si? la referencia 18 agujero siático mayor o sea la escotadura isquiática mayor o siática mayor con los ligamentos conforman el agujero y acá tenemos el agujero siático menor ¿Bien? esto responde a la pregunta inicial cresta ilíaca trocánter fémur trocante menor línea intertocantérica ligamento isquiofemoral cápsula articular bueno y dos ligamentos que nos interesan ¿Si? fíjense la forma que tiene y el sacro siático menor sacro siático mayor nos delimitan junto con las escotaduras el agujero siático mayor agujero siático menor ¿Si? ahí agregamos todas las estructuras que estuvimos viendo rápidamente repasamos un poquito como es la la anatomía de las inserciones musculares glúteo mayor en azul en el perfecto ¿Si? su origen que es en la parte posterior de la zona glútea y en la cresta posterior del glúteo mayor en el diáfisis femoral glúteo medio glúteo menor lo que les decía hoy la inserción con céntrica que tienen estos dos músculos ambos se insertan en el trocánter vemos ligamento siático mayor y acá vemos ligamento siático siático menor anatomía pura de las inserciones de los rotadores piramidal fíjense que el piramidal nace en la endopelvis donde se origina el plexo lumbosacro ¿Bien? Profe ¿Cuáles son los límites entre la endopelvis y la exopelvis? No tenemos no hay algo técnico ¿Si? A este nivel el límite lo dan los dos agujeros siático mayor y siático menor ¿Si? A este nivel en la parte anterior lo da la arcada crural ahí decimos nosotros que hay algo que sale o que entra de la peli a nivel del piso de la peli lo da el diafragma pelviano ¿Me entienden? O sea son diferentes estructuras que son las puertas de entrada o salida de la de la endopelvis ¿Si? En el caso de que se corte lo reactivo así que no se no se preocupen ¿Si? Bueno inserción piramidal la inserción del gemino superior obturado interno gemino inferior y la inserción del cuadrado crural ¿Si? Todo esto es Shoguchi después pasa a la bibliografía ¿Vemos preparado real? Lo mismo glúteo mayor ¿Si? Este es el gran glúteo mayor el glúteo menor que es muy aponeurótico ¿Si? Acuérdense de la aponeurótica y glútea profunda que hablamos hoy esta es la fascia tora columbar ¿Bien? El coxis y acá van haciendo la cintilla o táctil de tibial o cintilla de maizat que muchas veces lo van a ver y esta estructura es el caltero mayor seccionamos el glúteo el glúteo mayor y aparecen los músculos que ya conocemos ¿Si? glúteo menor vamos a tener piramidal ¿Bien? piramidal en conjunto en la realidad es muy difícil separar los géminos del obturador entonces tenemos ambos géminos obturador interno cuadrado femoral en el cadáver el obturador externo es muy profundo no se ve directamente ¿Si? y toda esta estructura es el trocanter mayor pasemos a agregarle los elementos nobles esto es lo que yo les decía nosotros podemos ver un triángulo ¿Si? que está dado por la la apófisis espinosa póstero póstero superior el trocanter mayor y el y el ischium este es un triángulo óseo dentro de ese triángulo vamos a tener el piramidal esa zona piramidal se divide en una zona que se llama espacio suprapiriforme ¿Esto está esta zona? vamos a sacarlo espacio suprapiriforme que es donde está el agujero asiático mayor ¿Si? donde va a salir la arteria vena y nervios glúteos superiores y un espacio infrapiriforme ¿Bien? espacio infrapiriforme que es muy importante porque ahí sí tenemos todo lo otro nervio asiático mayor arteria vena glútea inferior y el nervio glúteo inferior el cutáneo posterior del muslo femorocutáneo y la vena y la arteria interna junto con su nervio y por último tenemos el agujero asiático menor ¿Bien? entonces ligamentos que ya conocemos ¿Si? y el músculo piramidal como eje de la zona ¿Bien? o sea que esto ahora yo después les paso bien el pdf es muy importante sobre todo importante este cuadro que entendamos las estructuras que pasan por estos espacios ¿Bien? y para ir finalizando en un cadáver ¿Cómo vamos a saber? estructuras importantes localizamos el piramidal vemos el espacio suprapiriforme donde vamos a tener principalmente la arteria glútea espacio infrapiriforme donde la mayor estructura es el nervio asiático junto con el femorocutáneo en este caso y va a estar la arteria pudenda con el nervio pudendo y la arteria isquiática o glúteo inferior ¿Si? saliendo por este espacio todo el abanico que nosotros llamamos derrotadores externos junto al cuadrado perdón cuadrado cruel el trocánter acá vamos a tener el isquion con los isquiotibiales ¿Si? pero lo importante es que se lleve en esta imagen el glúteo mayor rebatido y una vez que rebatimos el glúteo mayor aparece todo esto tiene grasa como veíamos al principio rebatimos esa grasa y aparece en esta septentura ¿Bien? ¿Vamos bien? ¿Si? no me detengo en cada una de las referencias porque lo importante es esto que vi ¿Alguna duda puntual? ¿El glúteo inferior dónde estaría? ¿Cómo? ¿Hay la arteria glúteo inferior cuál sería? Mirá lo que estamos viendo son ramos estaría un poquito más profundo en este cadáver habría que por ahí separar un poquito el espacio entre el fémur ocultáneo y el y el nervio asiático probablemente dicho acá lo que vemos lo que nos referencia el preparado son ramas musculares para glúteo mayor eso donde está ahí el punto ahí estaría estaría la isquiática o el glúteo inferior o sea sería el origen porque acá ya está dando las ramas ¿Bien? ¿Alguna otra pregunta? Fíjense el ligamento sacroasiático mayor que nos identifica muy claramente el isquio ¿Si? ¿Bien? ¿Se entendió? Es una persona que puede asustar pero cuando se la empieza a ver de a poco y por parte podemos tranquilamente entenderlo ¿Si? y en lo que es traumatología y cirugía cadera es una zona sumamente importante ¿Bien? Fíjense lo que les decía hoy la distancia entre el nervio asiático y el trocánter si nosotros rotamos hacemos una rotación interna del fémur esta distancia se aumenta y alejamos el nervio asiático de la zona en donde está la cadera acá no se nota pero ahí está la cadera esta es toda la línea intertrocanterica ¿Si? por debajo del trocánter mayor ¿Bien? que es donde se produce la famosa fractura de cadera ¿Si? ¿El nervio asiático entonces se aleja cuando hacemos rotación interna? Claro cuando hacemos rotación interna del fémur ahora es difícil verlo pero si después lo podemos lo podemos ver si podemos tener acceso en algún momento a la facultad van a ver como se asocia eso veamos un poquito veamos un poquito la preparación que habíamos hablado ¿Si? acá se sacó el glúteo mayor y glúteo medio nos queda solamente el glúteo menor ¿Bien? con el origen y su inserción en las distintas caras del trocánter mayor el nervio asiático naciendo por la cara inferior del piramidal por encima vamos a tener perdón el nervio glúteo superior que caería junto con la arteria y por debajo vamos a tener el nervio pudendo con la arteria pudenda y el nervio glúteo perdón el glúteo femoral o femorocutáneo ¿Bien? si esto lo vemos en la cara endopélvica por ahí se nos hace más complejo ¿Si? vamos a ver su origen que después vamos a charlar un poquito y cómo se apoyan en el piramidal fíjense el piramidal nace en la parte interna del sacro ¿Si? ¿Bien? va saliendo por la escutadura estética mayor ligamento sacroespinoso ligamento sacotuberoso ¿Bien? que son las estructuras que nos van a delimitar estas áreas ¿Bien? 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 Gracias.